Hola mundo, ¿cómo están? Para los que no han visto el canal y hasta ahora son nuevos, yo soy Snake de Rivera, soy ingeniero pecuario y estoy aquí para ayudarles a solucionar los problemas que se le presenten en la producción animal. Por eso, en esta semana vamos a ver el video nuevo que se llama ¿Cómo manejar los pollos de engorde en clima cálido? Son tres manejos que son súper fáciles y súper sencillos para que nosotros lo apliquemos en nuestras granjas. No olviden suscribirse, comentar, darle un like y compartir este video con todos sus amigos en las redes sociales que eso ayuda a que mi trabajo sea valorado. Y de igual forma, nos vemos al final de este video. Hoy me encuentro de a las afueras de la Biblioteca Pública, Julio Pérez Ferrero, aquí en Cúcuta, Norte de Santander. Toma lápiz y papel, porque lo que vas a aprender el día de hoy no lo vas a aprender en otro canal. Así que empecemos. Lograr un desarrollo genético de los pollos de engorde criados en lugares donde la temperatura es alta, crea un conjunto de desafíos particulares para el productor. Sin embargo, la clave es contar con instalaciones en las que el ambiente se pueda controlar y se puedan utilizar estrategias de manejo específicas que ayudarán a minimizar el impacto de las altas temperaturas y así lograr excelentes pesos finales en poco tiempo. Primero, vamos a tener en cuenta la comodidad de los pollitos en el área de espera y durante el transporte. En climas cálidos, es incluso más importante asegurar que se cumpla con las condiciones correctas durante la espera y el transporte de los pollitos. Si no se quiere afectar de forma negativa el rendimiento de los pollos de engorde, la temperatura, la humedad y la circulación del aire deben ser correctos y se debe tener cuidado en procurar que el aire no ingrese directamente a las cajas de los pollitos. Para eso, he hecho una tabla a resumen que lleva a la temperatura que debe ser de 22 a 28 grados centígrados. La humedad debe ser mínimo de 50% y un intercambio de aire de 0.71 metros cúbicos por minuto. Estas son las condiciones óptimas en la espera y en el transporte de los pollitos. La mejor forma de monitorear la comodidad de los pollitos en este momento es a través de lo siguiente. La temperatura de la cloaca del pollito. La temperatura óptima de la cloaca del pollito es de 39.4 a 40.5 grados centígrados. También deben realizarse observaciones generales del comportamiento de los pollitos para determinar su comodidad. A la temperatura correcta, los pollitos deben vocalizar de forma satisfactoria y estarán distribuidos uniformemente en la caja. Los pollitos jadearán si tienen demasiado calor, es decir, cuando las temperaturas de la cloaca están por encima de los 40.5 grados centígrados. Si se halla que la temperatura de las cloacas está por encima de las recomendaciones o que los pollitos están jadeando, se debe comprobar lo siguiente. Que la temperatura de espera sea la correcta. La circulación del aire alrededor de las cajas de pollitos podría ser baja y necesitaría mejorar. Pasamos a mirar el segundo punto, que es la densidad poblacional en la granja. Durante la estación cálida o los periodos de clima cálido, podría ser necesario reducir las densidades de población. Antes de que se tome una decisión sobre la densidad poblacional óptima durante un clima cálido, se deben resolver las siguientes preguntas. Vamos a mirar si el galpón tiene un aislamiento adecuado. ¿Será que el galpón posee una ventilación de túnel? ¿El galpón posee un control adecuado de la presión negativa? ¿El galpón posee un sistema de enfriamiento evaporativo? ¿El galpón es abierto? ¿Cuál es la humedad en el área? El peso final de retiro está por encima de los 3 kilogramos. La granja tiene acceso y tiene antecedentes a los registros para poder determinar si hubo un bajo rendimiento durante periodos cálidos. La densidad poblacional durante los climas cálidos debe ajustarse al peso vivo objetivo y la edad en el procesamiento, el tipo de galpón y la capacidad de controlar el ambiente dentro del galpón. Incluso estableciendo densidades poblacionales reducidas, es importante asegurarse de que las aves estén bien distribuidas, es decir, que estén uniformemente en todo el galpón. Si las aves se reúnen en un área de galpón porque el ambiente no es uniforme, se encuentra en riesgo de tener demasiado calor. El acceso al alimento y al agua podría verse alterado. Esto puede ser un problema particular si se utiliza ventilación de túnel, ya que las aves tienden a migrar hacia la ventila de galpón en condiciones de calor. Y pasamos ya al último manejo que es en el periodo de crianza. Ojo que durante la estación cálida y el invierno más frío, el ambiente de galpón debe estabilizarse 24 horas antes de que los pollitos lleguen a la granja. Las condiciones ideales son las siguientes. Hay que manejar una temperatura de galpón de 30 grados centígrados. Ojo que la temperatura de la cama debe estar entre 28 a 30 grados centígrados. Ojo, ojo con la humedad relativa que debe ser de 60 a 70 por ciento. Si en el alojamiento la temperatura dentro del galpón, si está por encima de los 30 grados centígrados, se debe tener en cuenta los siguientes puntos. Ojo, coloque los pollitos por la mañana temprano cuando las temperaturas son las más bajas. Hay que asegurarse de que el galpón esté completamente preparado antes del alojamiento para que las aves se puedan colocar lo más rápido posible. Es esencial el acceso fácil e inmediato al agua. Hay que proporcionar alimento fresco a los pollitos. Con frecuencia y en cantidades pequeñas. Importantísimo este tipo. Posiblemente se debe mejorar el aislamiento del galpón en el futuro. Sobre todo al nivel del techo. En las áreas donde la humedad relativa es baja, se deben tomar medidas para aumentar la humedad relativa dentro del galpón hasta el nivel recomendado. Por ejemplo, a través del uso de nebulizadores. O en menor medida, la incorporación de fuentes abiertas de agua. Cuando se utilizan camas, incluso durante climas cálidos, no se recomienda reducir la profundidad inicial de la cama a menos de los niveles recomendados. No menos de 5 centímetros. Si las granjas tienen un control ambiental inadecuado, la temperatura externa es alta. Aumentará el consumo del agua. Y es importante que la cama sea lo suficientemente profunda para poder absorber cualquier derrame mayor de agua que pudiera producir como consecuencia un aumento de la humedad y aumento del amoníaco que ocasionan problemas respiratorios. Espere la segunda parte de este video que vamos a nombrar otros 3 tips de manejo para que sus pollos crezcan de forma rápida y sobre todo que se puedan mejorar en las condiciones de clima cálido y evitar la mortalidad. Espero que esto les haya servido demasiado y lo hagan en sus producciones de pollos de engorde y escríbanme si sus pollos están en clima cálido. Y si es así, este video les va a servir de mucha, mucha ayuda. Gracias por llegar al final de este video y me alegra mucho que estén ahí. Por eso les quiero decir que sobre todo de la suscripción, de los comentarios y de compartir este video para que más personas lo vean en las redes sociales, les quiero decir que lo hagan en sus fincas. No se queden solo con la información que les estoy regalando. Pónganla en práctica, pónganla a prueba, escríbanme en los comentarios si les pareció interesante, si les gustó y sobre todo si dieron buenos resultados. Y si es así, suscríbanse, comenten y comparten este video con todos sus amigos en las redes sociales para que mi trabajo también sea valorado así como yo les estoy regalando esta información de alto valor. Quédense con el video que ya viene al final. Ya viene, ya viene. Chao. Chao.